Estamos de regreso y hoy nos visita el titular de una dependencia del Gobierno del Estado que es muy, muy importante para la actividad económica de Guanajuato, pero también para el desarrollo de la entidad. Y que, bueno, hace poco ruido en realidad, lo cual quizás quiera decir que están haciendo su trabajo con mucho cuidado. Pedro Peredo Medina es el director del INIFEJ, el Instituto de Infraestructura Física del Estado de Guanajuato, ¿no? Para la construcción, ¿no? Es así. Muchas gracias por la oportunidad, Arnoldo, de platicar un poquito lo que venimos haciendo en el Estado. Bueno, vimos un despegue muy fuerte en años pasados de construcción de universidades y de bachilleratos. En Guanajuato se desplegaron este tipo de instituciones como el SAAPES, como el CICITEC, que tienen planteles en todas partes, en muchos municipios. ¿Esto lo construyen ustedes? ¿Cualquier dependencia educativa que crezca tiene que ver con INIFEJ? Nosotros somos normativos. Parte de nuestras atribuciones en el Estado es el ser el rector y normativo de la infraestructura educativa, independientemente de quién sea el organismo ejecutor. Puede haber dependencias municipales a través de las direcciones de obras públicas del municipio que ejecutan obra de infraestructura educativa, pero siempre bajo la rectoría del INIFEJ. Nosotros somos los normativos, somos los que atendemos esa parte y también en el caso del Estado está la Secretaría de Obra Pública que ejecuta también infraestructura educativa, pero siempre cumpliendo con las normas, con los parámetros que establecemos nosotros como normativos. ¿Pero ustedes licitan también obra? ¿Cuentan con un presupuesto para obra? Sí. La otra parte importante de las atribuciones del INIFEJ es el ser ejecutores de obra pública. Te puedo mencionar que durante el ejercicio 2014 hubo un presupuesto histórico para el instituto sin precedente tanto para el tema de educación básica como para el tema de educación media, superior y superior. Estuvimos contratando cerca de 1.600 millones de pesos solo para el año 2014. ¿En todos los niveles escolares? En todos los niveles escolares. En el tema de educación básica contratamos más de 900 millones de pesos donde prácticamente atendimos los 46 municipios del Estado en los diferentes niveles, jardín de niños, primarias, secundarias. Y en el tema de media superior también es un año histórico el presente durante la administración del gobernador Márquez porque contratamos más de 700 millones de pesos en el tema de media superior y superior. 900 para básica y 700 para medios superior. Así es. Y esto nos habla de... Ahora, la pirámide es más ancha en la educación básica, ¿no? La población, pues... Sí, pero aquí es el tema de atención en la cobertura. Guanajuato tiene un muy buen nivel, muy buen porcentaje de atención en la cobertura en el nivel de educación básico. Estamos trabajando para incrementar nuestro porcentaje de cobertura en el nivel medio superior y superior que es ahí donde estamos enfocando también las baterías. Realizamos obras en más de 150 planteles durante el 2014. ¿Planteles nuevos? Son planteles... Unos son nuevos, de nueva creación. Otros son de consolidación. Planteles que necesitan ir creciendo, ampliar su matrícula, ir fortaleciendo la infraestructura, con la construcción de canchas, con la construcción de sanitarios, de talleres. En fin, estamos atendiendo todo lo que requiere la demanda en cuestión de infraestructura educativa para los tres niveles. Como ejemplo, te puedo mencionar, aquí en León estamos construyendo el Instituto Estatal de Capacitación, aquí en la Colonia El Potrero. Es una obra... Del YECA. Del YECA. Que no es propiamente ni básica, ni educación superior, es otra cuestión ahí, ¿no? Es una cuestión atendiendo a la educación para la preparación de un oficio. Capacitación para el trabajo. Exacto. Ahí estamos ejerciendo más de 40 millones de pesos, donde realmente se toma la vocación de la zona, buscando preparar a nuestros jóvenes, ya con las nuevas necesidades, con los nuevos pedimentos de todas las empresas que están viniendo a nuestro estado, gracias a la excelente labor del gobernador Márquez, ya ha habido una gran atracción de inversiones, una gran atracción de empresas que están buscando personal calificado, personal certificado, para atender todos los puestos y oportunidades de trabajo que se generan aquí en nuestro estado. Y estamos atendiendo, desde el punto de vista de INIFEG, la parte de la infraestructura, con la intención de generar estos espacios, que los jóvenes tengan un lugar donde capacitarse, donde aprender, donde desarrollar, pues sus competencias, sus habilidades. Ahí pueden ir personas que incluso no han tenido una educación previa, ¿no? Al YECA. Así es. Ya trabajan en algún tipo de labor o de oficio. Así es. Bueno, pero también construyeron esta secundaria, que es la más grande del estado, aquí en León, por Villas de San Juan, ¿no? Sí. Sí, prácticamente León es un municipio prioritario para el gobierno del estado. Es un municipio donde se le han invertido durante la presente administración más de 350 millones de pesos, donde se han beneficiado a casi 110 mil alumnos. es una inversión sin precedente aquí en la historia del municipio, donde, pues, el gobernador Márquez está cumpliendo su compromiso. Podríamos decir, Pedro, que ahorita no hay alumnos tomando clases en aulas inadecuadas. ¿Cómo está ahí el tema de atender ese rezago? ¿Cómo te crecen los grupos cada año? Hacemos... Hay una planeación, entiendo, muy, muy, muy estricta, ¿no? Así es. Nosotros tenemos una excelente relación y colaboración con la Secretaría de Educación de Guanajuato y debemos de trabajar un año previo al inicio del próximo ciclo escolar. Porque a veces era común antes, ¿no? Que unos niños llegaban a tomar clases ahí en aulas de cartón o ahora les contrataban a algún tipo de aulas móviles. Pero ya no hemos visto, te confieso, este tipo de noticias en los medios. Es fruto del trabajo de la administración del gobernador Márquez. Hay una excelente colaboración con la Secretaría de Educación en el cual, pues, en base a la plenación, sabemos en qué escuelas hay mayor con el sistema de inscripción anticipada. Eso nos permite ver con tiempo dónde va a ser la necesidad de inscripción, de atender nueva matrícula. También hay, pues, apoyo de parte de los municipios en ir donando estos terrenos que se van requiriendo. Entonces, una vez que transcurre todo ese proceso, nosotros ya entramos a la parte de la validación de los terrenos, entramos a la preparación de un proyecto, de un presupuesto, y ejecutamos la obra. Ahora, me imagino que no lo dejo construir una primaria que construir una universidad o un bachillerato. Incluso el metro cuadrado debe ser más caro en el segundo caso, porque las instalaciones son diferentes, los equipos, ¿no? A nosotros lo que confiere es sólo la construcción. Hemos desarrollado un programa innovador en cuanto a infraestructura educativa, buscando que todos los planteles que construye el Estado sean sustentables. ¿Esto a partir de cuándo? Esto, desde el 2014, ya estamos entregando obras con espacios sustentables. ¿Y la sustentabilidad en qué consiste? Praticamos, suena muy interesante. Hablando del concepto amplio de sustentabilidad y no referirlo únicamente al tema ecológico. Estamos tomando en cuenta varios aspectos, entre ellos el ecológico. Estamos buscando el aprovechamiento de las energías naturales, de las energías renovables. Panales solares, cosas así. Como es la energía solar, exacto, que transforman a través de estos paneles esa energía solar en energía eléctrica. Sabemos que eso, pues, conlleva un doble beneficio. El primero es el que no estamos contaminando para nosotros tomar esa energía. El segundo, el beneficio económico. Aunque al principio es más caro, ¿no? A la larga recuperas, pero la inversión inicial se te va más arriba que una ola normal. Tenemos el estudio de costo-beneficio. Sabemos que en tres años recuperamos esa inversión que se hizo adicionalmente. Y luego queda el ahorro para el futuro. Y ya la vida útil de los planteles que tenemos desarrollados, una vida útil de 50 años. Entonces, si en los primeros tres pagas, y es un monto pequeño adicionalmente. Entonces, básicamente, energía eléctrica. El agua, ¿qué hace? El agua. Obviamente, también, ahí lo estamos abarcando en dos aspectos. Uno, el colocar muebles ahorradores dentro de los sanitarios, tanto migitorios, doble UCs, lavabos. Eso es, por un lado. Por el otro, también, el tema de la captación de agua pluvial. ¿Reciclar el agua? Estamos, en este momento, captando el agua pluvial hacia fosas de captación que se utilizarán para riego en este momento. ¿Eso no hace que los terrenos que ahora los municipios te ceden tengan que tener características especiales? Que no en cualquier lugar se pueda construir una escuela de este tipo. Tomamos, en base a nuestro proyecto, hacemos el diseño con tal de aprovechar las características naturales del terreno, buscando cómo optimizamos y cómo sacamos las mayores bondades en el tema de la topografía para desarrollar nuestro proyecto. Pero no nada más la sustentabilidad tiene que ver con la ecología. También estamos tomando el punto de vista de movilidad dentro del plantel. Tenemos una instrucción muy clara, que es cero barreras físicas dentro de los planteles educativos. Y esto nos conlleva a construir rampas dentro de los planteles para que los niños, las niñas, algún adulto. Que si se contempla desde la planeación es más sencillo que luego andar haciendo parches. Claro, claro. Entonces, adicional a las rampas, también ya en algunos planteles estamos incorporando elevadores. Entonces, nuestras escuelas pues son de última generación, siempre equipadas. Bueno, tocas un tema interesante, perdón que te interrumpa. En la conectividad, por ejemplo, el internet ahora es básico. ¿Ustedes dejan algún tipo de preparación? ¿También se orientan hacia allá? Sí. ¿Pasa ahora que van a haber tablets en las escuelas y todas estas cosas? Nosotros dejamos la preparación para que posteriormente la Secretaría de Educación, en base a la adquisición de sus equipos, pueda llegar y ya nada más se conecte. Ya no vamos a ver lo que son cables por todos lados. Ya dejamos las conexiones, los contactos, todo donde se van a colocar los muebles posteriormente. Entonces, estamos también atendiendo el tema de conectividad. También estamos tomando en cuenta el tema de la creación de empleos, que es algo muy importante. ¿En la construcción? En la construcción. Nosotros, el año pasado, contratamos más de 550 empresas y quiero decirte, orgullosamente, guanajuatense las 550 empresas. ¿Por qué hay alguna limitante a los, no sé, proveedores o empresarios de otros estados o así se ha dado? Así se ha dado. ¿Y repartida la obra? Pues son muchas, 500. 550 empresas repartidas y también mencionar, estamos trabajando con empresas de la región. ¿Les pones algún estándar? ¿Tienen que cumplir? ¿Tienen que certificarse? ¿La competencia cómo te la comprueban? Nosotros llevamos... ¿O no vuelves a contratar a los que fallan? Un sistema de evaluación donde tanto la parte técnica, la parte de respuesta de las empresas se va evaluando y en base al cumplimiento de lo que se especifica en el contrato, las especificaciones, el tiempo, el costo, hacemos la evaluación de las empresas. Una vez que las empresas concluyen su obra y presentan buena evaluación, obviamente se les considera para una invitación posterior. ¿Pero todo es bajo rigurosa licitación o se dan también estas asignaciones cuando, no sé, hay urgencias? Estamos atendiendo los parámetros que marca la ley de obra pública. Hay... Este año, para este año se modificaron los rangos de asignación. Para este año el monto máximo de asignación es de un millón 120 mil pesos, de un millón 120 a 10 millones aproximadamente son licitaciones simplificadas y de los 10 millones en adelante licitaciones públicas. Entonces, en base a esos parámetros que establece la ley, nosotros ya sea que sí asignamos... Ambas cosas. ¿Y todo esto con absoluta transparencia se puede consultar? Cualquiera puede... Con absoluta transparencia. Quiero presumirte que tenemos un portal en el instituto donde tenemos una pestaña donde mencionamos toda la obra que traemos en proceso durante el 2014. Este portal empezó a partir del año pasado. Donde en esa... Ahí en esa pestaña puedes ver la ubicación de la obra, puedes ver los alcances, puedes ver el nombre de la empresa que está ejecutando los trabajos, el avance físico, y el monto del contrato. Semana con semana se va actualizando. Somos el único instituto del país que tiene este esquema de transparencia. O sea, el avance financiero de la obra, porque el físico es otra cosa, ¿no? Mostramos el avance físico. También. A ver, ¿y cuántos empleos crean con estas 500 empresas, con estos 16 mil millones de pesos? Fueron 1.600 millones de pesos. 1.600. Creamos cerca... O 200 y 700. Me equivoqué yo en la suma. Creamos cerca de 30 mil empleos de manera directa. Adicional, los empleos que se generan por la parte de la proveeduría. Como este caso, pues son los materiales pétreos, las ferreteras, lo que son las tiendas que te venden cualquier implemento. Pero, por ejemplo, antes pasaba mucho que una constructura, no sé, de Pénjamo la ponían a hacer una escuela en Jicho. ¿Se ha racionalizado esto para que sean también constructuras de las regiones que le entran a la obra? Claro, hemos implementado a partir del año pasado que llegó tu servidor varios criterios para seleccionar empresas. En primero, pues que sean empresas registradas en el padrón. Segundo, que sean de la localidad donde se van a desarrollar los trabajos. Como si es el trabajo que se va a desarrollar en León, buscamos una empresa de León que tengan una evaluación aceptable en los trabajos ya desarrollados con anterioridad en el instituto y que la capacidad tanto técnica como económica de la empresa sea la que la obra demande. Hay empresas de mayor tamaño que no les interesa hacer una obra pequeña o viceversa, pudiera haber empresas... Directos son más caros. Exacto, pudiera haber empresas pequeñas que no tienen la capacidad técnica económica para ejecutar una obra de mayor... El tema ambiental ya le entraron los constructores de Guanajuato se están actualizando en eso, se capacitan también porque no cualquiera construye sustentablemente. Es una cultura que se viene imponiendo. Se viene imponiendo, tenemos que seguir empujando dentro de las evaluaciones en las licitaciones que hacemos nosotros. Hay dos componentes que impactan a empujar a que las empresas sigan creciendo, se sigan certificando. Uno, estamos evaluando como parte de la propuesta de las empresas y les estamos dando puntos extras a aquellas empresas que nos certifican que tienen un cumplimiento ya sea en alguna certificación ambiental, administrativa, que pues eso va procurando el que las empresas sigan mejorando también día con día que a su vez se va a reportar en un beneficio para nosotros como instituto y también otro componente importante. Y para los usuarios de esas aulas al final. Claro, que nosotros estamos trabajando para la sociedad. Ese es nuestro fin. No me resisto a preguntarte qué opinas de las escuelas de vanguardia aquí de León, de la alcaldesa Bárbara Botello, que supongo que les metieron mucho dinero, pero van a ser muy poquitas escuelas. ¿Qué piensas de eso? ¿No se van a convertir en unas escuelas de élite frente a otras? Toda la inversión que se haga en educación es excelente. Nos da gusto que el municipio invierta en este tipo de construcción, pero más gusto nos da que toman nuestros proyectos. Nosotros somos los líderes en infraestructura educativa en el Estado, somos los que tenemos la innovación. ¿La Escuela de las Joyas está de Presidentes de México? ¿Ustedes la supervisaron y elaboraron el proyecto? No, la Escuela de las Joyas es a el municipio hizo el proyecto. Nosotros, como rectores o normativos de la infraestructura educativa, fuimos dando acompañamiento durante la elaboración de los proyectos. Pero de la mano todo. De la mano, con excelente coordinación con el municipio, colaboración, y les mostramos los proyectos que estamos ejecutando en el Estado y los ponemos a disposición y no nada más de León, de los 46 municipios, nosotros ponemos a disposición también nuestra página los proyectos que estamos ejecutando y obviamente, pues bienvenidos todos los que se quieran sumar a los proyectos del Estado. Vamos a estar pendientes de tu página, ya me interesó mucho. Se nos termina el tiempo, yo te agradezco y me quedan temas, pero yo creo que eso va a meritar que te invite otra vez porque resulta muy interesante lo que están haciendo. Muchas gracias. ¿Qué te parece, Pedro? Sí. Agradecerte y pues estamos a tus órdenes con este tipo de acciones, sabemos que en Guanajuato se vive mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Es el director del INIFEG, el Instituto de Infraestructura Educativa de Guanajuato, el ingeniero Pedro Peredo Medina. Yo voy a regresar, tenemos varias entrevistas el día de hoy. Gracias. Gracias.